Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefecochote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, finalmente la FIA impone su mano dura porque el piloto danés Kevin Manusen no va a poder competir en el siguiente Gran Premio de Azerbaiyán por una sanción y, bueno, como sabemos, el piloto danés tuvo un incidente en la curva número 4 con el francés Pierre Gasly, obligando al piloto oficial de Alpine a salirse de la pista con el propósito de evitar un accidente y, bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la competencia del reciente Gran Premio Monza en Italia fue lugar de multitud de incidentes entre los pilotos y, bueno, uno de los protagonistas fue el piloto danés Kevin Manusen, quien en uno de los intentos para adelantar al francés Pierre Gasly en la curva número 4 obligaba al piloto galo a salirse de la pista con el propósito de evitar un toque con el piloto danés y, bueno, esto supone que la Federación Internacional de Automovilismo, o sea, la FIA ha decidido sancionar al piloto danés con 10 segundos en carrera, lo que le relegaba a la décima posición, logrando un punto para el equipo Haas y, por suerte, porque terminó únicamente a una décima del piloto turiano Fernando Alonso, que finalmente terminó la décimo primera posición y, bueno, sin embargo, esto no termina ahí, ya que la FIA también decidió sancionar al piloto oficial de Haas con dos puntos de la superlicencia, lo que hacía una suma total de 12 puntos de los 12 posibles antes de tener una competencia penalización y, bueno, Manusen se convierte así en el primer piloto de la temporada que no va a poder competir una, no va a poder correr en una competencia por sanción y, bueno, al acercarse a la curva 4, el coche 20 intentó adelantar al coche 10 por el interior, mientras que el eje delantero del coche 20 pasaba por el espejo del coche 10. Las directrices sobre norma de conducción especifican que un coche debe, que adelante debe ser conducido de forma segura y controlada durante toda la maniobra. Eso aseguraba el comunicado y, bueno, y esto firmaba para proseguir. Los comisarios determinaron que este no era el caso del coche 20 y, por lo tanto, el conductor era totalmente culpable de la colisión y, por lo tanto, se asigna la penalización estándar y los puntos de la penalización. Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones, los comisarios, conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 4 de las reglas judiciales y disciplinarias de la FIA dentro de los límites de tiempo aplicables. Eso afirmó para concluir la FIA y, bueno, es así como el piloto Haas terminó dentro de los puntos en el Gran Premio de Italia, pero con la mala noticia de que no va a poder competir el próximo Gran Premio de Azerbaiyán por sanción. Y, bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.